Las izquierdas de este país y en particular el Partido Socialista Obrero Español se caracterizan por utilizar el dolor de la gente, el dolor de las víctimas para gobernar y lo hacen aparte de por su propia miseria moral porque les sale muy bien, lo hacen muy bien y les da muy buen resultado porque señores es muy difícil movilizar a la masa pero cuando recurres a un mensaje sencillo, cuando buscas la división y sobre todo cuando tocas la sensibilidad, la emoción del individuo es más fácil que te vote y en eso Pedro Sánchez es un experto. Acertadamente ayer decía Santiago Abascal en una entrevista que le hizo Jano García para su programa V1 que la oposición de este país, el Partido Popular, siempre se ha encargado de que las cuentas cuadren, se ha preocupado por la política económica cuando el Partido Socialista ha dejado en ruinas el país, pero lo social siempre se lo ha dejado a la izquierda. De hecho yo les puedo decir que cuando yo intentaba posicionarme ideológicamente no había ningún partido político que comulgara con mis ideas ni siquiera el 50%, yo siempre decía que en lo económico yo tiraba a la derecha y en lo social, porque era lo único que teníamos recurría a la izquierda, eran otros tiempos. ¿Y qué pasa en este país cuando ya nos queda lejos el 11M? ¿Cuando surge un nuevo escándalo en el Partido Socialista? Lo que ya sabemos nos esperamos pero sigue funcionando hablar de Franco. Ayer el presidente del gobierno Pedro Sánchez volvía de Catar y le veíamos visitando el Valle de los Caídos, porque para mí siempre será el Valle de los Caídos, por mucho que ahora le intenten llamar, intenten renombrar el lugar como el Valle de Cuelgamuros. Es el Valle de los Caídos, el Valle de todos los Caídos, no sólo los de un bando. El Valle de los Caídos no se creó como un mausoleo para Franco, de hecho si tiran de hemerotecas sabrán que la familia de Franco ni siquiera sabía qué hacer con Franco, dónde lo iban a enterrar y por lo visto fue la decisión del rey emérito enterrarle en el Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos fue un lugar de reconciliación de las dos Españas, esas dos Españas que desde Zapatero siguen estando divididas. Y si realmente, y si realmente lo que pretende el Partido Socialista es una ley de memoria democrática, una ley para el perdón de las víctimas, ¿por qué desde Zapatero no se ha solucionado? ¿Por qué siguen las víctimas, las víctimas de aquellos familiares buscando los restos de sus fallecidos? ¿Por qué en tantos años no se ha podido solucionar esta cuestión? Porque interesa, porque interesa sacarla de vez en cuando cuando hay un escándalo que se cierne sobre el Partido Socialista. Y tenemos una imagen que a mí por lo menos me dan ganas de vomitar cada vez que la veo y es la imagen de un presidente que esto avergonzaría a cualquier país desarrollado delante de una mesa llena de huesos en el 2024. Hoy decía un experto en Hondo Acero que quizás esas muestras se podrían contaminar con un pelo de Sánchez y yo añado con restos epiteliales que tenemos todos en la ropa. Pero esta Sánchez, ¿y qué quiere decir con esa imagen? ¿Qué es lo que quiere enseñar al mundo con esos huesos? ¿Qué es lo que quiere hacer? Otra vez, sembrar la polémica. Y justamente, las víctimas, la asociación de víctimas para recuperar a sus familiares, los restos de sus familiares se han quejado porque ellos no han podido visitar ese lugar. Pero tiene que ir Sánchez porque Sánchez tiene que estar en todos los sitios, en todos tiene que estar. Y nuevamente, para hablar de la ley de Aragón, de las leyes que se quieren aprobar en la comunidad de Castilla y León y en la comunidad valenciana, que lo que buscan es que sean todas las víctimas las que se tomen en consideración, no sólo las de un bando. Basta ya, basta ya de contar la historia de manera sesgada, de volver a levantar ampollas en una población como la nuestra, en la que ya no hay ninguna víctima real. Porque hace más de 50 años casi que ha muerto Franco. Basta ya de sembrar el rencor entre la gente para tapar sus propios escándalos. A mí me causa vergüenza, me causa vergüenza. ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay de desenterrar a los monjes benedictinos y llevarlos a otro lugar? ¿Qué necesidad? Víctimas en este país fueron todos. Y yo no puedo decir que fui víctima, porque yo ya nací en democracia en 1983. ¿Por qué hay gente que se considera parte de eso? Cuando ni siquiera ningún familiar suyo luchó en la guerra civil y no tuvo ningún muerto. Víctimas hubo de todos los bandos. Pero le sale bien a Sánchez recurrir a la emoción del individuo y poner a unos de muy malos y a otros de muy buenos. Es como lo de la mentira, la doble vara de medir. Decía María Jesús Montero, hablando de Ayuso, que ha mentido, que cualquier político que mienta tiene que dimitir. Y lo dice sin ningún pudor. Porque lo suyo, lo del presidente del gobierno no es mentir, es cambiar de opinión. Y le sigue saliendo bien. Porque hay gente que con el cuento de la ultraderecha traga con todo. Traga con todo, señores. Traga con todo. Es terrible, pero esa imagen recorrerá el mundo. Y Pedro Sánchez de verdad que se empeña en pasar a la historia por el hombre que ha desenterrado a Franco y que ha desenterrado a los muertos. Por el hombre que no deja descansar en paz a los muertos. Y ahora quiero hablarles de una noticia que también tiene que ver con la España actual que tenemos y con lo que yo les comentaba hace un par de días en los directos que estoy haciendo todos los días, bueno ayer no pude, en mi canal secundario cuando hablamos de justicia. ¿Qué es justicia? Pues justicia y por eso muchas veces cuando yo defiendo a los jueces, me refiero a ellos con todo el respeto y más que nada por velar por el estado de derecho lo poco que nos queda en España, de que ellos muchas veces se ven con las manos atadas y tienen que aplicar la ley. Ni más ni menos, aplicar la ley. Se va a empezar a celebrar el lunes el juicio contra este hombre que ahora creo que ya tiene 80 años en el momento en el que ocurrieron los hechos. No llegaba a los 80 años pero era un hombre mayor, es un hombre mayor que vive en una finca, vive, vivía solo y de repente un hombre con antecedentes penales por robo con fuerza irrumpió en su propiedad y dice, también lo refleja así, me parece que el escrito del ministerio fiscal que portaba una motosierra que era de este hombre que había cogido pues a peros de labranza que este señor tenía en su finca y era la segunda vez que por lo visto entraba en la propiedad y el hombre entiendo que preso del miedo cogió una escopeta que tenía, no que tenía al lado sino tuvo que ir a buscarla, le asestó dos tiros, el tercero me parece que ya estaba muerto el hombre pero con los dos primeros ya le ocasionó heridas mortales y este hombre después llamó a la policía, yo recuerdo perfectamente ese audio porque además creo que lo compartí en un vídeo en el canal, me tengo que remontar al 2021, el señor llamaba asustado diciendo que había un muerto, que le había disparado y que le preguntaba la guardia civil pero le ha disparado usted y el señor decía, lógicamente, lógicamente él en su entender, que seguramente es una persona que pues es profano en cuestiones jurídicas, decía lógicamente ha entrado en mi propiedad y yo lo que quiero es defenderme, el señor decía yo me he defendido, ahora veremos por qué tribunal de jurado si este hombre le absuelven o le condenan, entiendo que la defensa tirará por estado de necesidad como eximente para buscar la libre absolución porque legítima defensa desde mi punto de vista como abogado no aplica porque no ha habido una agresión previa, ha habido una amenaza y entendiendo las circunstancias en las que se encontraba su vivienda que es un hombre mayor, que se encontraba solo y que es la segunda vez que le asaltan en su casa presa del miedo, este hombre preso del miedo sin ver otra opción para la salida tomó la escopeta y le asestó tres tiros. Yo no sé qué piensan ustedes, en otros países me consta que el allanamiento de morada te permite a ti utilizar la fuerza para defenderte, para defender tu propiedad y para defender tu persona, en este país no, de hecho a este hombre le piden 12 años de cárcel y una indemnización de más de 40.000 euros a las víctimas. Yo sigo sin entender esto, sigo sin entenderlo yo estoy tranquila y pacíficamente en mi casa y que venga alguien por la noche a intentar matarme lo que te sale, lo que te sale es defenderte, no empezar a pensar la fuerza que tengo que utilizar si es proporcionada, si tengo posibilidad de huir porque al final son actuaciones que los seres humanos yo creo que ahí es donde opera esa parte del cerebro reptiliano, actúas de manera inmediata, no te da tiempo a pensar casi como si se tratara de un acto reflejo. Yo le deseo toda la suerte a este hombre que me parece que es librero, a este hombre y que le absuelvan porque si no la verdad la sensación que le queda al pueblo, a la gente, a la gente de a pie, a la gente que no sabe cómo funciona la justicia es una sensación de injusticia. Por eso yo les decía que a veces la justicia es que te den la razón no dar a cada uno lo que se merece. Y bueno, para terminar el vídeo con una noticia alegre el alcalde de Madrid, José Luis Almeida, mañana contraer anuncias con Teresita, porque así es como la llama su familia, Teresa Orquijo, una mujer de 27 años. Llama la atención la diferencia de edad entre el alcalde y su novia, pues se llevan 22 años, pero bueno, el amor no tiene edad o eso dicen, para mí sí la tiene, pero bueno, cuando ya hablamos de una mujer mayor de edad, pues yo les deseo la mayor de las felicidades, que tengan muchos hijos, mucha salud, que lo disfruten y que mañana se lo pasen muy bien porque además entre los invitados de honor está el rey emérito. Así que seguramente mañana tendremos más noticias al respecto, lo dejo aquí. Gracias por verme. Recuerden que salvo los fines de semana intentaré estar en directo todos los días en el canal secundario. Sé que cuesta un poco encontrarlo porque este canal es más grande que el otro, entonces yo les invito a que pongan en el buscador si no quieren ir a la pestaña de comunidad, que ahí lo tengo enlazado, también lo tengo enlazado en la parte de información de este canal, pero si quieren buscarlo en el buscador pongan Begoña Gerpe directos y los primeros vídeos que les salen, no, tienen más hacia abajo en el buscador y lo pueden encontrar, se pueden suscribir si lo desean y nos veremos en un ratito en el directo. No me enrollo más, gracias por verme, gracias por su apoyo, suscribiéndose, haciéndose miembros en el canal y también por Bizum, lo agradezco de corazón y si Dios quiere, ahora sí, nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!